¡Suscríbete! 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 Todo el mundo con los brazos arriba, nos elevamos a la máxima altura, máxima sensación, siente la emoción. Notas como sube tu adrenalina, disfruta, disfruta, disfruta. Notas como sube tu adrenalina, disfruta, disfruta. Notas como sube tu adrenalina, disfruta, 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 disfruta. Notas como sube tu adrenalina, disfruta, 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 disfr Me enseñó tu ciudad Así fue como lo conocí Fue cuando quieras tus brazos Adiante Puedes ir así ¿Quieres tocar? Sí 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 ¡Gracias! Este viaje está llegando a subir. Esperemos que les haya gustado y vuelven. ¡Gracias!